Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Regresamos hoy con otra revisión de uno de los accesorios que yo creo que son más importantes en el repertorio de todo vapeador. Hoy venimos a ver una revisión de dos modelos de cargadores de la marca Golisi que nos han hecho llegar para revisión, así que vamos a echarle un vistazo. Hoy vamos a ver el Golisi S2, un cargador muy pequeñito, y el Golisi i4. Una de las preguntas que me hacen a través de los comentarios de los vídeos es si es recomendable tener un cargador externo y el motivo por el cual no se deben de cargar las baterías en los puertos USB de los propios modos. Eso es por varios motivos. Siempre un cargador externo va a tener unos componentes más robustos y una carga más dedicada. Es un dispositivo que está hecho únicamente para cargar y los componentes son todos más sobredimensionados y hace una carga mejor y más monitorizada de las baterías. Hacer la carga habitualmente a través del puerto USB puede hacer que tanto la electrónica de nuestro mod esté sufriendo más y haya mayor riesgo de que haya una avería en el propio chip del mod, por lo tanto estropearíamos el mod, y también no todos los chips son capaces de hacer una carga balanceada de las baterías, de manera que siempre puede haber una batería que al final del proceso de carga esté un poquito más alta que la otra, y eso no es bueno luego durante el funcionamiento y también durante el proceso de carga, no es bueno que esas baterías estén desbalanceadas. También si cargamos varias veces a través del puerto USB, no estaremos sacando las baterías del mod y no estaremos mudando la postura que tenían en el interior del dispositivo. Eso hace que en configuraciones en serie, que son prácticamente la mayoría de mod de más de una batería, una de las baterías esté sufriendo siempre más que la otra y envejezca de manera distinta. Una envejecerá más que la otra y esa batería no se podrá considerar ya que son baterías emparejadas que tienen un mismo castigo y un mismo rendimiento, por lo tanto no sería tan segura su utilización. Lo más recomendable en general es disponer de un cargador externo dedicado de buena calidad, no son muy caros, en los casos que tenemos hoy no sé cuánto estarán en el mercado pero son normalmente 15, 20, 25, 30 euros podemos encontrar ya un buen cargador de unas cuantas bahías para tener, para cargar baterías de sobra y es un accesorio muy recomendable y que yo creo prácticamente indispensable para un vapeador avanzado. La carga USB dejadla únicamente para casos de emergencia si os coge por ahí y demás. Y después de este pequeño paréntesis para explicar esto, que es una cosa que como os digo me preguntan mucho, espero que después de ver esto las preguntas sean menos, vamos a pasar a verlo ya de cerca. Venga, os espero abajo. Bueno, pues estas son las presentaciones en las que vienen estos dos modelos de cargadores de Gollisi. El Gollisi L2 y el Gollisi i4. Vamos a empezar viendo por ejemplo el Gollisi L2, un cargador muy pequeñito. El empaquetado como veis muy sencillo, con una imagen del producto, un empaquetado bien robusto, esto siempre está bien para proteger el cargador y en su interior encontraremos una bolsita y ya dentro de la bolsita encontraremos nuestro cargador, un cable USB, micro USB, así como un pequeño manual de usuario. Bueno, pues vamos ya a pasar a ver este primer modelo, este Gollisi L2, cargador que se puede decir de serie económica para la gente que empieza, para la gente que empieza con su primer mod, que solo tiene un par de parejas de batería y no tiene necesidad de cargar muchas baterías, cargador de gama más económica y también muy sencillo de utilización. Está fabricado completamente en plástico, como veis, aquí por la parte de atrás tiene unas patitas de goma y en unas inscripciones nos dice los tipos de químicas de baterías que es capaz de cargar, es capaz de cargar ión de litio y también níquel metal hidruro o níquel cadmio y todos los tamaños de batería que es capaz de cargar también nos viene aquí en la parte trasera. Como decimos, cuerpo totalmente de plástico, no tiene nada de esta cable excepto aquí en la parte en la que vienen los controles. Aquí tenemos una serie de led que nos indicarán la tasa de carga que está dando el cargador. Tenemos 0,5 amperios, 1 amperio o 2 amperios. También tenemos aquí una lucecita y otra aquí que será un led que se encenderá en color verde o rojo en función del estado de carga. Mientras está en carga estará en color rojo y cuando está totalmente cargada se encendrá verde. Y un pequeño pulsador aquí en medio que es sencillamente para seleccionar lo que es la intensidad de carga. Dos bahías que como veis son las típicas de muelles deslizantes. Muelles que van muy bien, los veo muy sólidos. Esto es un punto flaco en muchos cargadores y tienen un funcionamiento suave y con un muelle sólido. Esto parece que es bastante duradero. Esto solo el tiempo puede decir si durarán mucho o no. Hay muchos cargadores que sufren de esto y se rompen los muelles y estas cosas. Ellos dicen que son unos muelles de grado militar y que tienen hasta 100.000 ciclos de uso. En cuanto a los tamaños de batería que es capaz de coger, como máximo, como veis una 21700 sin ningún tipo de problema. Aquí veis esta bolis S35 que es de las baterías más grandes en 21700 que hay en cuanto a diámetro, en cuanto a longitud. Es igual que todas las demás y también por supuesto 18650 y otras medidas más pequeñas. Bueno pues vamos a pasar ya a enchufarlo para verlo en funcionamiento. La alimentación es mediante puerto micro usb como veis aquí. No trae ningún tipo de fuente de alimentación incluida y tendréis que utilizar una fuente de alimentación usb micro usb de las de tipo móvil. Una fuente de alimentación normal. Lo que sí debe ser una fuente de alimentación con suficiente potencia. Aquí nos recomienda una de 2 amperios para sacar todo el partido a este cargador. Si utilizáis una fuente que no tenga tanta potencia no podréis cargar a la totalidad de intensidad que puede ser capaz de dar el cargador. Así que vamos a conectar este cablecito que tengo yo aquí y ahí ya lo vemos encendido. Como veis se encienden estos leds. Ahora mismo está seleccionada la tasa de carga de 0,5 amperios de 500 miliamperios de carga de intensidad y vamos a poner una batería. Ponemos por ejemplo esta 21700 y ya vemos que el estado de esta bahía cambia a rojo. Eso quiere decir que está en carga. Podemos poner otra en esta otra bahía y también se pone rojo. Ambas bahías ahora mismo están en carga y están cargando a 0,5 amperios. Si dejamos pulsado el botón nos cambia a la siguiente potencia que es un amperio. Ahora mismo estaría dando un amperio por bahía. Y si le damos de nuevo cambia a 500 miliamperios de nuevo. No es capaz de cargar a 2 amperios cuando tiene dos baterías dentro. Pero por el contrario si dejamos una única batería dentro entonces ya sí podremos hacer uso de esa carga rápida de 2 amperios. Dejando pulsado como veis se ilumina el indicador de 2 amperios. Bueno ya lo tenemos todo visto. Vamos a pasar a ver a su hermanito mayor. En este caso el empaquetado es aún mejor. Una muy buena presentación con una imagen aquí del cargador. Una caja también incluso más fuerte que la anterior. Y por la parte de atrás una información muy completa de las características del cargador. Vamos a pasar a ver el contenido. Abriendo la tapa nos encontramos el cargador. Debajo de él también un pequeño manual de usuario. Y en esta pequeña cajita también otro cable USB, micro USB. Al igual que en otro cargador. Bueno y pasamos ya a ver este Golisi i4. Cargador como veis ya un poco mayor, un poco más grande ya de sobremesa. Con unas características que salta a la vista que es que ya tiene 4 baterías. Podemos cargar hasta 4 baterías a la vez en este cargador. Una presentación mucho más visual porque como veis tiene aquí una pantalla muy grande. Y estas 4 bahías que llevan unos muelles de muchísima calidad al igual que el otro modelo. Unos raíles también muy suaves y unos muelles bien resistentes. La fabricación es muy similar. Todo fabricado en plástico. Aquí atrás también nos pone información sobre la fuente de alimentación y los tipos de batería que podemos cargar. En este caso también incluye aquí arriba una salida de ventilación. Igualmente con 4 patitas de goma en las esquinas. Aquí únicamente un pulsador de operación. También un cargador muy sencillo. Nuevamente la alimentación es mediante micro USB. Así que vamos a pasar a conectarlo. Y ya se nos enciende la pantalla. Presentación muy similar a la de otros cargadores de Golisi que revisamos en el canal. No sé si era i6 o S6. Un modelo de 6 baterías que revisamos de Golisi que era su buque insignia podemos decir. Y en este caso un cargador de una gama un poquito más baja porque no tiene tanta capacidad de carga como vimos en aquel modelo anterior. Sin embargo la pantalla si es prácticamente igual y la información es la misma. Respecto a los tamaños de baterías de este modelo exactamente igual que el otro. Baterías 21700 sin ningún tipo de problema y al igual con 18650 u otras medidas más pequeñas. En este caso la información que tenemos de la carga es mucho más amplia. Ya tenemos esta pantalla muy grande. Se ve muy bien muy luminosa. Y ya tenemos distintos campos por aquí. Arriba nos va a poner la intensidad de carga que a la que está sometiendo a cada uno de las baterías. Como veis ahora mismo está en un amperio. El tanto por ciento de carga. Esto parpadea para indicarnos que está en ese proceso de carga activo. Aquí tenemos un campo que podemos ir variando. Aquí abajo tenemos el tipo de batería. En este caso es una batería de litio. Y aquí el número de la bahía. Canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4. Cuando no hay nada conectado nos aparece este mensaje de nul. Respecto a la información que podemos ver del proceso de carga. Como veis ahí nos viene voltaje al que está cada una de las baterías independientemente. Si le damos de nuevo cantidad de miliamperios totales que ha cogido en el proceso de carga. Y aquí vemos el tiempo de carga. Esta es toda la información que podemos ver sobre la carga. Aquí arriba como veis nos pone 1 amperio y 1 amperio. Respecto a la capacidad de carga total que es capaz de dar este cargador es al igual que el otro 2 amperios. Si hacemos uso de una única bahía la tasa de carga es 2 amperios. Si hacemos uso de dos bahías será una tasa de carga de 1 amperio. Y cuando hacemos uso de 3 o 4 entonces baja a 0,5 amperios. 500 miliamperios de tasa de carga. Como veis estamos limitados a 2 amperios en cualquiera de las configuraciones. Y en este modelo la función de carga rápida está reservada para la última bahía que viene marcada ahí como 2 amperios. Y si metemos una única batería en ese puerto, aquí arriba nos aparece 2 amperios. Y ya terminados de ver ambos modelos, vamos de nuevo arriba y sacamos unas conclusiones sobre ellos. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba con estos dos modelos de cargadores de la marca Golisi. El Golisi L2 y el Golisi I4. Como habéis visto, dos cargadores que son de gama económica, sin muchas prestaciones y sin mucha complicación. Cargadores de los típicos que una persona podría comprarse como primer cargador o para aquellas personas que tampoco necesiten tener tanta información sobre la carga, ni mucha capacidad de carga, carga muy rápida, ni nada de eso. Cargadores muy sencillos, simplemente meter batería y punto pelota, no tiene mucho más. Vamos a empezar a hablar de los puntos a favor y en contra de ambos dispositivos. Vamos a ir los dos a la vez, vamos a empezar por los puntos negativos. Respecto de los puntos negativos, se trata de cargadores que son de gama, como digo, muy básica, muy económica. Pero sí es cierto que en cuanto a la calidad del plástico, tengo cargadores que también son más caros, que se nota mejor calidad en el plástico. Pero en algún sitio está claro que hay que abaratar. Lo que os quiero decir es que se nota una carcasa de un plástico que no es el mejor del mundo, no es de muchísima calidad. Pero no obstante, tampoco da ningún problema y está bien ensamblado, nada se mueve, nada hace ruido, ni nada de eso. Pero bueno, tenerlo en cuenta como punto negativo. El siguiente punto negativo es que tampoco son los cargadores que sean capaces de manejar muchos amperios en total. Este pequeñito es capaz de cargar en una sola bahía a 2 amperios y entre las dos a un solo amperio como máximo. Y en este tenemos también esa carga de 2 amperios en una bahía, pero a medida que vamos metiendo batería, ya hay que repartir entre todas las bahías y esas tasas bajan. No es un cargador como otros que hemos visto, que por ejemplo son capaces de cargar a 2 amperios o a 1500, a 3 amperios, cuando las bahías están todas llenas. Es un cargador que está limitado sobre todo por su fuente de alimentación externa mediante USB que no son demasiado potentes. Estos cargadores que decimos que son capaces de dar intensidades mayores, por normas generales, vienen con una fuente de alimentación externa y todo eso se incrementa en el precio. Este es más económico y solo con esa fuente de alimentación USB no se puede conseguir mucha más potencia. Y otro punto negativo para mí, que para otros será un punto positivo, es que no es un cargador que tenga muchas funciones. Por ejemplo, no tienen función de descarga o de refresco de batería. No tenemos esas funciones, por ejemplo, para calcular la resistencia interna de la batería. Así que son cargadores, como decimos, muy, muy básicos. Para alguna persona puede ser esto una ventaja porque no se tienen que preocupar de nada. Simplemente meten las baterías y ya está. Cuando se cargan, la sacan y punto. Este en particular, el i4, además, al final del proceso de carga podemos ver un poco qué cantidad de miliamperios, por ejemplo, ha cogido nuestra batería para hacernos una idea de si las baterías no están ya en su mejor momento y demás. No ocurre eso con el L2. El L2 no tiene ningún tipo de pantalla ni ningún tipo de información. Simplemente se dedica a cargar batería y punto. Y pasamos a los puntos positivos. En ambas unidades se ven cargadores bien ensamblados. Como os digo, las calidades del plástico no son las mejores, pero sí se ha hecho un buen trabajo de ensamblado. Dispone de estas cuatro patitas de goma que siempre son muy útiles a la hora de meter las baterías para que no se escurra de la mesa o de donde lo tengamos colocado. Y destacar también la calidad de los muelles de las bahías. Como os he dicho, un punto flaco en muchos cargadores y aquí se ven de buena calidad. No se agarran, no se quedan atascadas y el accionamiento del muelle también tiene suficiente firmeza. Eso es importante para un buen contacto de las baterías aquí en los contactos positivos y negativos del cargador. Otra ventaja es que son de fuente de alimentación externa. Los cargadores que tienen fuente de alimentación interna que van directamente enchufados a la pared si se estropea la fuente de alimentación que es lo más normal que se avería en este tipo de dispositivos entonces tendríamos que tirar el cargador completo. En este caso la fuente de alimentación es una fuente de alimentación USB de la que tenemos para cargar cualquier tipo de móvil. vale muy 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 poco y si se estropea pues podemos enchufarlo en cualquier momento. Y además nos lo podemos llevar por ejemplo así con nuestro cargador del móvil y no tenemos que arrastrar también de llevar una fuente de alimentación. Así que eso si lo veo como un punto positivo el hecho de que tenga una fuente de alimentación externa y además siendo USB la podemos obtener en cualquier momento en un desavio. Y otro punto positivo en este caso solo del i4 es la pantalla. Una pantalla muy nítida con mucha resolución y con todo muy legible con muchos campos diferenciados que se ven todos muy bien y esa capacidad también de tener esos tres funciones de ver voltaje, capacidad de miliamperios de carga que ha cogido la batería y tiempo que ha durado la carga. Eso es muy útil y al final del proceso de carga por ejemplo una vez que está llena le vamos dando al botoncito y vamos viendo esos distintos campos y nos podemos hacer una idea del estado general de nuestras baterías. Si vemos que por ejemplo tenemos unas baterías de 2500 miliamperios y estando descargadas del todo solo han cogido 1500, 1800 o algo de eso, esa batería probablemente ya esté muy vieja, muy desgastada. Esa pantalla que como os he dicho también muy luminosa y que no os he comentado que también se puede apagar dejando pulsado el botón. Si lo dejamos pulsado se apaga para que no moleste si por ejemplo lo tenéis cargando en un lugar oscuro y esa luz os estorba. Y otro punto positivo que no me quiero dejar atrás es que también son capaces de cargar baterías de níquel metal hidrulo y de níquel carmio. Autodetectan la química de ese tipo de baterías y podemos también cargar esas baterías que yo por ejemplo en casa las utilizo mucho para los mandos a distancia de casa y demás. Lo tengo todo con baterías recargables y cuando se me gastan las baterías las meto en el cargador y se cargan también estupendamente. Así que eso también es otro beneficio adicional. Si tenéis cosas que van a pilas a casa y utilizáis cargadores probad a comprar una batería recargable y veréis que se disminuye mucho el gasto en pilas y también le hacemos un beneficio al medio ambiente. Así que en definitiva y a modo de resumen dos cargadores muy sencillos de los que como os he comentado ya cualquiera de los que empieza creo que son opciones muy recomendables porque no dan ningún tipo de problema. Me ha gustado mucho como digo destacar el tema de los muelles que es un punto flaco en muchos cargadores y aquí da buena sensación. Son cargadores que son un poquito de carga lenta sobre todo si cargamos varias baterías pero por lo demás son baratos y tampoco podemos exigirle demasiado. Esa capacidad también de que se utilice el puerto USB es una gran ventaja porque si nos coge un desavío en algún sitio o nos vamos de viaje con él no tenemos que cargar con una fuente de alimentación ni nada de eso. Simplemente nos lo llevamos así y con nuestro propio cargador de móvil lo podemos cargar. Así que en definitiva creo que son dos productos muy recomendables. Y ahora vamos a pasar al tema del sorteo. Hoy vamos a sortear uno de estos dos cargadores. Por supuesto vamos a sortear este más pequeño porque yo no lo quiero para nada y os lo sorteo para vosotros. Por supuesto que no. Vamos a sortear el grande. Vamos a sortear este Golisi i4. Para participar en el concurso como siempre todos los requisitos del canal son siempre los mismos. Hay que ser mayor de 18 años. Hay que poner un único comentario con la palabra participo en los comentarios de este vídeo. Y en cuanto a los gastos de envío la gente que participe desde España los gastos de envío corro yo con ellos pero si la persona que participa es del extranjero ha de estar de acuerdo con pagarles los gastos porque puede ser bastante costoso y costar incluso más que el cargador. Así que si sois de fuera y queréis participar tenéis que estar de acuerdo con ese requisito. Nada más por el día de hoy. Espero que tengáis suerte todos. Cada vez soy más y cada vez las opciones son menos de llevaros algunos de los regalos pero intento hacer ahora un poquito más de sorteo para que intente llegar a lo máximo posible. Nada más por el día de hoy. deciros por supuesto que lo ha enviado Golisi para revisión en el canal y poderlo compartir con todos vosotros. Así que darle las gracias a Golisi por enviarlo y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.